El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Hola amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su noticiero Ciudadano, la edición central. Hace pocos minutos se cumplió el evento de inauguración de la reunión de los presidentes de Chile y Ecuador, pero eso tendremos más adelante. Ahora vamos con los titulares. Los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Chile, Michelle Bachelet, participan en Galápagos en un encuentro bilateral. El primer mandatario asignó 40 millones de dólares para implementar fibra óptica en Galápagos. Y en lo internacional, marcha masiva en Cataluña a favor de la unidad de España. Los mandatarios de Ecuador y Chile mantienen un encuentro en Galápagos con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales de las naciones y para tratar temas de interés común que beneficien a los ciudadanos. En el siguiente reportaje les contamos los detalles de la agenda que se llevará a cabo este día. El primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, y su homóloga chilena, Michelle Bachelet, mantienen un encuentro en las Islas Galápagos con el fin de reforzar la relación bilateral entre ambos países. Ambas delegaciones trabajan en temas de interés mutuo, entre los que se destacan educación, seguridad y defensa, pueblos y nacionalidades indígenas, derechos de las mujeres, el instrumento vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, movilidad humana, entre otros. Según información oficial de la Cancillería ecuatoriana, el encuentro permitirá el intercambio de experiencias en programas sociales como el Plan Toda una Vida de Ecuador, así como detalles sobre el funcionamiento del sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo. Ecuador y Chile cuentan con una histórica y fructífera cooperación mutua en diversos ámbitos y coinciden en el compromiso que mantienen en torno a la protección del medio ambiente, en especial respecto a la conservación de los ecosistemas marinos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En Galápagos fue el escenario donde el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un encuentro ciudadano el día de ayer domingo 29 de octubre. El jefe de Estado hizo varios anuncios importantes, entre ellos que se destinarán 40 millones de dólares para destinar fibra óptica a la isla. Cientos de ciudadanos de la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, se dieron cita en la Plaza San Francisco de esa localidad para conocer las acciones que el Gobierno Nacional realizará en beneficio de la población de uno de los puntos turísticos más importantes del país. La titular del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Lorena Tapia, destacó los resultados obtenidos en los diálogos ciudadanos y ratificó su apoyo a la consulta popular. Nuestro apoyo a cada una de sus decisiones, al trabajo, a partir de lo que el pueblo le pide, de lo que el pueblo decide soberanamente. Por eso, como lo hicimos días atrás, todos a decir sí en la consulta. El primer mandatario informó que con el objetivo de dotar a la isla de fibra óptica, se dispuso la asignación de 40 millones de dólares. La ejecución de esta obra tendrá un plazo de dos años y beneficiará a la promoción turística de Galápagos. También indicó que se gestionó con el Banco de Desarrollo un crédito de 15 millones de dólares para la construcción de dos muelles, uno en Guayaquil y otro en Galápagos, infraestructuras que facilitarán el transporte y la recepción de víveres y otros productos necesarios para la ciudadanía de la zona. En cuanto al índice de precios al consumidor, el gobernante informó. Vamos a conversar con el Instituto de Estadística y Censos para que los índices de precios al consumidor correspondan a los sueldos y que correspondan también a los costos de la canasta básica. Al respecto de la iniciativa de consulta popular, el presidente Moreno convocó a los ecuatorianos a apoyar firmemente a las siete preguntas. Invito yo a decir sí a las preguntas, para seguir sancionando a los que han violado niños, que las personas corruptas devuelvan lo que se han llevado con sus bienes. Demos oportunidad a los jóvenes de intervenir en política. Sí, a trabajar juntos, a estar unidos siempre. Somos un país megadiverso, el país más megadiverso del mundo, pero siempre debemos estar con un solo puño. Además, enfatizó que con el objetivo de mejorar la calidad de la atención en salud, solicitó a la ministra del ramo, Verónica Espinosa, que la misión médico del barrio se desarrolle en Galápagos de forma prioritaria. Por último, el alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Buccelli, entregó al mandatario la llave de la ciudad, asegurando que cuando una autoridad es elegida, debe tener al apoyo de todos los ciudadanos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora les cuento que Ecuador y Perú fortalecerán la lucha contra la pesca ilegal. Esta actividad deja un perjuicio al mundo por 23 mil millones de dólares. En la ciudad de Guayaquil, autoridades de Ecuador y Perú, involucradas al control del sector pesquero, participaron en el taller binacional, con el objetivo de intercambiar experiencias y generar propuestas para erradicar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en ambas naciones. Javier Cardoso, viceministro de Acuacultura, señaló que la pesca es la tercera actividad económica más rentable en el mundo y amenaza contra la conservación efectiva y el ordenamiento de los recursos pesqueros. Las autoridades ecuatorianas realizan operativos contra la pesca ilegal en sus aguas territoriales, controles en embarcaciones, entre otros, gracias a que el país cuenta con un plan nacional para combatir esta práctica ilegal. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, alrededor de 26 millones de toneladas métricas de especies marinas son sustraídas ilegalmente cada año en el mundo, lo que implica un perjuicio de aproximadamente 23 mil millones de dólares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Comisión Ocasional Ampetra recibió a los exministros de Educación, Augusto Espinosa y Freddy Peña Fiel, para que informen sobre las acciones que se adoptó en dicha cartera de Estado en torno a las denuncias presentadas por casos de violencia sexual en planteles educativos. La mesa legislativa culminó la etapa de comparecencias y deberá en 15 días presentar un informe al Consejo de Administración Legislativa. Para Augusto Espinosa, exministro de Educación, los casos de abuso sexual en los planteles educativos no son nuevos. Lo que sí afirma es que no eran mediatizados como lo son ahora. Sabíamos que habían denuncias en fiscalía, en promedio 100 denuncias por año, y sabíamos que esas denuncias eran solo la punta del iceberg. Declaración que fue cuestionada por la representante de familiares víctimas de abuso sexual en Ampetra. Me hubiese puesto un momento a sentarme, a hacer una reflexión. Ampetra pasó esto, debo por lo menos investigar por mis hijos, porque también van a ir a un sistema educativo. Espinosa también expuso el sistema integral de protección implementado en su administración. Sobre la prevención, dijo, se enfocó en elevar el número de docentes con nombramiento. Terminamos con el 91.41% de docentes ya con nombramiento, gracias a los concursos de oposición y méritos rigurosos. Sin embargo, el tema que causó debate es la estigmatización que dicen se ha dado a los maestros en general. En los últimos casos, y en los que han sido más visibles, ¿cuántos maestros estaban involucrados? Serán cinco, serán diez, serán veinte, pero son 200.000 maestros. Que son excepciones en el sistema educativo. De docentes que están cometiendo delitos, de docentes que no son docentes. Con las intervenciones de los exministros de Educación, la Comisión Ocasional Ampetra concluyó la etapa de comparecencias y ahora, en un lapso de 15 días, deberá elaborar un informe con todo lo recibido al Consejo de Administración Legislativa CAL, documento que en lo posterior será conocido en el Pleno del Parlamento. Este momento nos vamos a ir a la pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias aquí, en el Noticiero Ciudadano. Inicio de espacio promocional. Las Artes Vivas, cada vez más cerca de ti. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Recibiremos a 14 grupos internacionales y 16 grupos nacionales con más de 1.500 artistas. 200 elencos presentes en espacio público. Danza, teatro, mimo, clown, circo teatral y más artes escénicas en Loja del 16 al 26 de noviembre. Esta vez no te lo puedes perder. Compra hoy tus entradas en www.festivaldeloja.com Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. La Tacunga es cultura. Es naturaleza. Es gastronomía. Es patrimonio. La Tacunga es fiesta de magia, colorido y tradición. Celebra con nosotros nuestros 197 años de independencia. Hasta el 30 de noviembre, la Tacunga espera por ti. ¡Vive la fiesta! ¡Vive la Tacunga! Fin de Espacio Promocional Estamos de vuelta. Gracias por continuar aquí en el Noticiero Ciudadano. Este lunes 30 de octubre se conmemoran 185 años de vida institucional de la Armada del Ecuador. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, participará en la ceremonia militar que se desarrollará esta tarde en la ciudad de Guayaquil. La Armada del Ecuador celebra 185 años de vida institucional. Por ello, a las 15 horas con 30, se desarrollará una ceremonia en el Complejo Cívico Naval Jambelí, en el cual participará el ministro de Defensa, Patricio Zambrano Restrepo, acompañado del comandante general de la Armada, el contralmirante Renan Ruiz Cornejo. Esta institución fue creada el 3 de noviembre de 1832, mediante decreto firmado por el presidente de esa época, el general Juan José Flores. Entre 1832 y 1833, la Fuerza Naval estaba conformada por seis buques de guerra, siendo su buque insignia la Fragata Colombia de 62 cañones. Durante el Congreso Constitucional de 1837, se aprobó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, quedando establecida legalmente la Marina de Guerra como entidad distinta del Ejército, pero conformando con éste las Fuerzas Armadas ecuatorianas, cada una con su propia organización y funciones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El doping en el deporte entre la victoria y el fraude fue el tema del foro que impulsó el Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea. En la cita, expertos nacionales e internacionales abordaron la problemática y plantearon propuestas al Proyecto de Ley del Deporte que está en construcción. Con la presencia de deportistas, representantes de federaciones deportivas y expertos, se llevó a cabo el foro sobre el doping en el deporte entre la victoria y el fraude. Al iniciar el asambleísta Sebastián Palacios, presidente del Grupo Parlamentario, habló sobre las drogas y sus efectos en la juventud. Allí, desde su experiencia, dijo que el deporte es la salida a este mal. Es que debemos buscar formas efectivas de combatir esta gran problemática. Yo estoy seguro que el deporte y la práctica del ejercicio continuo representa una de las mejores formas de prevenir. En este espacio, Lissé de Canto, experta invitada por la Embajada de Estados Unidos, detalló sobre el Programa de Apoyo para Comunidades Libres de Drogas, una alternativa en la que se inmiscuye la sociedad en su totalidad. Según la experta, el Drug Free Community aborda desde el estudio de la necesidad hasta la estrategia. Se desarrolla e implementa un plan que se concentra en la comunidad, no en el individuo. Sí, al hacer deporte, estamos concentrándonos en que ese joven esté fuera de las drogas. Ya en el tema físico, psicológico y emocional, el médico deportólogo de la selección ecuatoriana de fútbol, Patricio Maldonado, basándose en su amplia experiencia, con todos los principales factores externos que inciden en el deportista y el consumo de estas sustancias. Un deportista que comienza utilizando drogas, termina utilizando drogas y posiblemente termina con una gran cantidad de cosas. Más allá de la problemática, el deportólogo también propuso soluciones. Tenemos que educar, es la base fundamental de la prevención. En un próximo encuentro se abordará la violencia en estadios y escenarios deportivos, con miras a construir el proyecto de reformas a la ley del deporte. Para este feriado de noviembre, las gasolineras del país se unen a la iniciativa de contar con baños limpios para los viajeros. Esta acción se ha dado con impulso del Ministerio de Turismo. Por feriado de fiestas de Cuenca y Azogues, técnicos del Ministerio de Turismo en Azuay realizaron varios operativos de control a las estaciones de servicio con el fin de comprobar el buen estado y mantenimiento de los baños, que para los turistas que viajan por tierra significan la primera carta de presentación de un destino. En Azuay se realizó el operativo a las gasolineras ubicadas en las principales vías de ingreso y salida de Cuenca. Este control también se efectuó en los cantones Santa Isabel, Girón, Gualaseo, Chordelej y Paute. Se visitaron 24 en total, constatando que todas cumplían con las normas de limpieza y equipamiento. Según el Mintur, técnicos de esta entidad visitaron 20 estaciones de servicio en Cañar, de las cuales cuatro fueron notificadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa que contempla lo siguiente. Es responsabilidad de cada gasolinera, a más de tener limpios los baños, ofrecer papel higiénico, jabón, toallas de baño o secador de manos, gel desinfectante e identificación. Es importante recordar que los ciudadanos, al encontrar estaciones de servicio en mal estado, pueden presentar denuncias escaneando el código QR, ubicado en todas las gasolineras del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el mundo, miles de personas marcharon en Barcelona en contra de la declaración de independencia aprobada el viernes en el Parlamento catalán. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Cientos de miles de personas marcharon el domingo en Barcelona contra la secesión de Cataluña, cuyo control se disputa en el gobierno central español y el destituido ejecutivo independentista catalán. Según la policía local, unas 300 mil personas marcharon, pero el gobierno español cifró el número de manifestantes en un millón. La protesta se produce a dos días de la jornada cumbre en la peor crisis política que ha enfrentado España en 40 años. El viernes, el Parlamento regional declaró la independencia y el gobierno español de Mariano Rajoy destituyó al ejecutivo catalán de Carles Puigdemont y tomó el control de su administración. Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santa María. También el Parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy el 21 de diciembre. El jefe de la policía catalana, Josep Luis Trapero, también fue destituido por Madrid. Puigdemont, por su parte, pidió a los catalanes oponerse democrática y pacíficamente a la toma de control del gobierno español. La Fiscalía Española podría acusar al líder independentista por rebelión, un delito penado con hasta 30 años de prisión. ¡Nuestra bandera! ¡Esta es nuestra bandera! La investigación sobre la influencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses podría entrar hoy mismo en una nueva fase. La comisión liderada por el exdirector del FBI, Robert Mueller, podría presentar los primeros cargos e incluso realizar las primeras detenciones relacionadas con el caso. Tanto el presidente Trump como su entorno, incluidos los medios afines, han mantenido en los últimos días una ofensiva de mensajes en los que califican la investigación de caza de brujas y hablan de unos supuestos contactos de su contrincante demócrata en 2016, Hillary Clinton, con Rusia. Todo esto llega en un momento en el que la tasa de apoyo al presidente, según un estudio publicado por NBC y Wall Street Journal, ha caído cinco puntos desde septiembre y se sitúa en el 38%. Un 58% de los encuestados desaprueba su gestión. No obstante, la mayoría de los republicanos, 8 de cada 10, apoya la labor del presidente, aunque los analistas sugieren que su base de votantes ya no es tan sólida como cuando ganó la elección de noviembre. Las fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical Selma causaron el domingo un deslave en el poblado Villanueva de Tegucigalpa. Las autoridades hondureñas precisaron que Selma no dejó víctimas en el país, pero la temporada de lluvias se ha dejado hasta ahora a 43 fallecidos. Las precipitaciones han sido tan abundantes que por primera vez en cuatro años llenaron las dos principales represas que abastecen de agua a Tegucigalpa. Selma había ingresado como tormenta tropical la mañana del sábado a El Salvador, donde se degradó a depresión. El meteoro se disipó por un frente frío sin dejar fallecidos ni lesionados. Únicamente daños en al menos 65 viviendas de la zona costera del sureste del país. Al menos 27 personas murieron el sábado en el ataque contra un hotel de Mogadisio, capital de Somalia, reivindicado por los islamistas radicales Shebab, según un nuevo balance difundido el domingo. Un comunicado anterior daba cuenta de 14 fallecidos. Los atacantes hicieron estallar dos vehículos cargados con explosivos cerca del hotel y después un comando de al menos cinco militantes logró entrar en el establecimiento, muy frecuentado por altos funcionarios políticos. El asedio terminó la madrugada del domingo tras el asalto de las fuerzas de seguridad. El ataque llevó a la destitución de los jefes de la policía y de los servicios de inteligencia tras un consejo de ministros realizado el domingo. Los militantes de Al-Shabaab prometieron acabar con el frágil gobierno central de Somalia. A menudo llevan a cabo operaciones de guerrilla en zonas rurales y atentados suicidas en la capital o ataques contra bases militares. Con esto llegamos al final de su noticiero ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a quedarse aquí en sintonía de Tele Ciudadana porque continúa la transmisión de lo que ocurre en el encuentro binacional Ecuador-Chile. Por supuesto con Fabricio Vela. Un abrazo y hasta pronto. Usted está viendo Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Representantes de cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, organizaciones comunitarias, productivas y asociaciones, se dan cita cada año en las jornadas de supervisión. El evento de economía popular y solidaria más importante de Ecuador y pionero en América Latina organizado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En esta edición abordó la integración, clave para el éxito de los actores de la economía popular y solidaria. Sobre el tema, en su discurso de apertura, Cleber Mejía, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, se refirió a los desafíos. El primero de ellos es fortalecer y profundizar la capacidad de integración. La representación colectiva del sector es una necesidad ineludible para aumentar el poder de negociación política y enfrentar el mundo dominado por la lógica del lucro y la acumulación. Solo la unión y la identidad colectiva podrán proporcionar la fuerza política y la eficiencia económica necesaria para el éxito del sector en el futuro. Roberta Curiassi, docente y experta en geografía económica, destacó el aporte de las cooperativas a la economía de los países. Tanto la Alianza Cooperativa Internacional como los estudios a nivel regional, europeo, asiático, latinoamericano, nos dicen con una evidencia fuerte como las cooperativas representan en muchos casos un porcentaje muy alto del tejido económico productivo de los países. Si es más, la contribución que dan al territorio en términos de desarrollo socioeconómico es muy, muy relevante. El investigador Aldo Salinas se refirió a efectos del marco regulatorio de la actividad empresarial informal. Tener al 50% de la población de nuestra fuerza laboral relacionada con la economía informal tiene consecuencias muy relevantes sobre temas como la pobreza.